La calle sigue dormida Pero el veloz de la vida Le ha despertado a esa madre Con el café y la tostada Camisa resimplenciada Pa' cuando él se levante Bocatas para el recreo Un beso que luego veo Corre pa' casa otra vez Hace la cama al fregao Huye que huye al mercado Ya estamos a fin de venir Nadie sabe conjugar Mejor el de borregatear En María Malabar Y toca aquí poca ya Tame que termina el trece Y hoy he soñado con el premio El buzón de escupecarta Que habla de luz Que habla de agua Que clama el cielo Dos millones de dos niños Que rodeando por medio Y al conjuro del puñero Sube al máximo la radio Pa' que nadie más suquea Ni su grito Ni su pena Rodilla limpiando el baño Acabó la lavadora Y al atenderé a la puerta Y al fuego y pa'l colegio Es la primera en la puerta Cocina muestro Salón Las clases de la chica Y sigue su El canibalismo de hogar Guiadas sin derecho Para sin cotizar Jamás vengas a clavar Para una sociedad Que el hombre hizo Para el hombre El canibalismo de hogar